Esperanza e ilusiones Si la esperanza es la ilusión de la vida Y la vida son las ilusiones de la esperanza ¿Cómo no vivir con las ilusiones que nos ilusionan la vida? Si la vida son las ilusiones de la esperanza Siente Siente y ama Vive y siente la ilusión momentánea de la vida La ilusión momentánea de la vida Sueña despierto Sueña despierto Y vuela con la mente Vuela con la mente la vida Sueña Crea Crea y sueña Sueña y construye Construye soñando Y abre tu mente Abre tu mente a las ilusiones Y a la esperanza de la vida Esparce tus alas Y déjala sondear en el viento Para que tus sueños pose de rama en rama Brota como un río Salta de cascada en cascada con alegría Con alegría y brío La esperanza es parte del sentir Del sentir y de las ilusiones que nos ilusiona Nos ilusiona en la vida Y la vida nos da la esperanza de seguir Caminando en el presente Día tras día El pasado pasó El futuro será o seró El presente es el poder del ahora Y el poder del ahora Es el poder de tu mente Vive la vida Vive la vida Vive la vida Y abre tu mente Abre tu mente en el presente Vive Siente Esperanza Ilusiones de la vida Abre tu mente Ilusiones 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 y esperanza Vive la vida Vive la vida Vive la vida Vive la vida Y abre tu mente En el presente En el poder de la hora Vive 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 y siente Siente, siente tu presente.